Conoceremos la historia de Snoopy, un famoso terrier chileno que es toda una celebridad en redes sociales. Junto al Dr. Roy, sabremos qué ocurre con nuestras mascotas en otoño. Una joven pareja de emprendedores nos muestra los hermosos accesorios que confeccionan. También, Nacho Gutiérrez nos cuenta cómo le han robado el corazón sus amados Diego y Luna. Además, la Fundación Colitas Felices nos revela el difícil trabajo de rescate felino que realizan. Todo esto y mucho más en un nuevo capítulo de TV Mascotas. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a este segundo capítulo de TV Mascotas. Antes que todo, agradecerles la tremenda sintonía del capítulo estreno. Y también todos sus hermosos comentarios que nos dejaron en redes sociales. De verdad, nos ayudan a seguir creciendo y haciendo un mejor programa. Esta nueva misión la hacemos aquí, desde el Parque Canino de la Plaza de la Alcaldesa de la Comuna de Providencia. Pronto les vamos a contar más, eso sí. Porque ahora, prepárense, porque aquí comienza el segundo capítulo de TV Mascotas. Amigos míos, comenzamos aquí en Puente Alto para conocer a Snoopy, un terrier chileno, la única raza reconocida de nuestro país. Y creo que ya lo estoy viendo desde aquí. ¿Cómo están? Hola, César. No, la estoy saludando a ustedes. Primero saluda a nuestro invitado. Mira, anda a saludar. ¿Quién es nuestro invitado? ¿Ah? ¿Tú eres Snoopy? ¿Tú eres Snoopy? Hola, ¿cómo están chiquillos? Hola. Bien, gracias. ¿Usted cree que primero los humanos? No, en nuestro programa. Primero son las mascotas, los animales. ¿Y nombres? Connie. Constanza. Sí, Jasna. Jasna. Oye, lo queríamos conocer, bueno, porque Snoopy es muy conocido en redes sociales. Exactamente. De hecho, ¿quién es la encargada de hacer los TikTok y los videos? Yo, yo soy la que maneja. Ella. Pero ella es mi staff de producción. A ver, pero no queremos generar problemas aquí. ¿Quién hace qué? Ya, yo soy la que maneja las redes sociales. Ya. La que sube las historias, saca las fotos, pero ella es mi como staff de producción. Le hace los disfraces, la escenografía, como todo eso. O de repente las ideas, el staff creativo. Oye, qué bueno. Bueno, queríamos conocer un poco cómo llegó a la vida de ustedes Snoopy. Bueno, Snoopy llegó hace ya tres, él tiene trece años, un poco senior. Llegó a los tres meses de edad a nuestra casa. Dos razones, en realidad, porque cuando nos cambiamos de casa con mi hermano mayor, jugábamos a que teníamos un perrito, se llamaba, él se hacía llamar Bobby. Y que era la manera como indirecta de decirle a mis papás como que queríamos una mascota. Ya. Y la otra parte fue porque yo, por diferentes motivos, como nos cambiamos de casa, mi mamá con mi hermano tenían que ir al dentista, entonces yo me quedaba sola en las mañanas y me daba miedo. Entonces, la idea era para que yo nada más asustara. Vamos, segundo, creo que quiere aclarar algo de esta historia. ¿Qué cosas, Snoopy, quieres aclarar tú? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué quieres decir a la gente? ¿Qué quieres decir, Snoopy? Saludos y a todos tus fans. Dice que está mintiendo, está mintiendo, la tutora está mintiendo para esta historia. Y bueno, llegó de tres meses, fue porque justo cuando comenzamos la búsqueda, una amiga de mi papá iba a tener perritos chiquititos terras y nos dijo como si queríamos tener uno de ellos. Y al final nos decidimos por él, la descripción, todavía encontramos el mail cuando comenzó como todo esto. Y creo que la descripción fue la que nos convenció, que decía que era moreno, que era muy fotogénico, muy juguetón y de hecho las fotos lo dicen. Oye, queremos conocer más su intimidad, porque no sé si podemos conocer su cama, su historia. ¿Nos va a dejar o no, Snoopy? Sí, tú quieres contarla. Vamos, ¿no? ¿Vamos a la casa? Mira, conocer a ese vecino, ¿no? A esa vecina nunca jugaba con ella. Por ejemplo, acá tenemos al Rocky, al Rocky y a la Samira. Y a la Samira, sí. Uno puede pasar callado. Menos con él, menos con él. Oye, él no está guiando su casa. Él sabe. Aquí está. Oye, ¿quién está ahí? Una obra de arte. Ahí, miren. ¿En serio? Oye, Snoopy, eres tú. Eres tú, mira. Oye, ¿y eso qué es lo que es? Es una fotografía y nos ganaron en un concurso por las mismas redes sociales. Y esa foto es del año pasado, se la sacaron el año pasado, porque nos mandaron esa ropita para promocionarla con esos canjes que se hacen con algunas tiendas, algunas marcas. Y les fuimos a sacar las fotitos a la plaza. Mira, oye, mira, y con todo el estilo, hasta con lentes. Oye, pero a ver, cuéntenos, ¿cuál es el juguete preferido? Uf, difícil. Esto está feísimo, ¿eh? Esta es una araña que se mueve y no sé por qué es antidepresiva, anti-todo. Lo vuelve a loco la araña. A ver, vamos a ver. Ah, sí. Le encanta. Se la va a llevar afuera. Y ya, y se bota, y juega, y la mueve, y la tira. Y esa araña no era para él. Ah, no. Mi mamá la compró para molestar a mi hermana y asustarla. Ah, sí. Mira, otra de la araña. Mira. Oye, pero tú le tienes varios juguetes. Esta es una pelota olfativa. Es una pelota olfativa, sí. O pelota olfativa. Estos son muy buenos juguetes, ¿eh? Son sensitivos. Nosotros nos tratamos de preocupar harto de estimularlo cognitivamente, como el Snoopy ya es un perrito senior, tratar de mantenerle bien el olfato, como todos los sentidos. Entonces, como que las comidas tratamos siempre de que sean activas y no sea solo en el plato. ¿Cómo han sentido ustedes que le ha cambiado, por ejemplo, la vida, la llegada Snoopy? Oye, yo el otro día pensaba eso y en realidad es un, no sé, no me imagino como todo, porque yo crecí con él. Claro. Y él llegó cuando yo tenía nueve años, él tenía tres meses, entonces ha sido toda mi vida, todo mi crecimiento, adolescencia, todo eso con él. Entonces siento que quizá ha sido como con mi mamá de repente lo hablamos. Él siente igual que uno las alegrías y las tristeza, entonces él ha estado en todas con nosotros. Me emocionó. ¿Te lo pides? Yo soy terrible llorona, perdón. ¿Te lo pides? Sí, no, estoy llorando porque lo que pasa es que cuando el Snoopy llegó, a mí me diagnosticaron crisis de angustia, entonces uno pasa un proceso complicado. Entonces, ¿qué pasó? Que él estaba todo el día conmigo, me dieron las pastillas, soy hipersensible, me hicieron dormir mucho, mucho. Entonces me levantaba casi como zombie, hacía cosas, porque mi hijo todavía está en el colegio, les cocinaba. Y después me dormía, me dormía y él estaba todo el rato conmigo, todo el rato. Él no era de entender órdenes, nada, nada. Entonces tú dices, él con toda esa locura que tenía, ¿cómo pudo entender mis emociones más íntimas? Mira, yo, esta casa es muy perruna, es muy perruna. Y aquí yo veo esos tazones que está Snoopy en dos versiones. Sí, los dos son regalos de sus embajadas, lo que pasa es que él tiene una embajada que es analog poli, que la chica personaliza cuadros, calcetines, ¿sí? Y este es de su otra embajada, que es un pecho que le mandó de regalo de Navidad, o en realidad no, solo nos mandó este regalo de Navidad, que era el cuadro con él, con una ilustración de él. Que él está como dibujado animadamente. Ahí está, mira. Oye, qué muy bien. Ahí está la marca de la embajada que se lo mandó. Oye, tienen de todo aquí en la... ¡Mira! Las carcasas. Oye, carcasa y todo, ¿qué tiene? Todo. Mira, qué bien. Esa es la camita que él tiene afuera para descansar, tomar sol, porque es como las plantitas, le encanta tomar mucho el sol. Un regalo de Navidad, uno de sus regalos de Navidad. Mira, qué bien, sí. Y grande, porque así nos podemos acostar con él igual a tomar sol, de repente. Sí, sí. ¿A usted se cuenta? Sí. Oye, qué gracia... A ver, mostremos. Por eso. Qué gracia tiene... Ya, sí. Ya, no, fichas. ¿Qué vamos a hacer? Ya, vamos. Gira. A ver. Muy bien. Patita. Eso. Ah, ya. Abajo. Abajo. Eso, por ahí va. Mira. Oye, ¿y eso tú lo hiciste por tu cuenta? Entre comillas, ¿te adiestramiento, conversación? Sí, o sea, siempre quise que aprendí a dar la patita, porque los perritos saben hacerlo y él nunca aprendió de eso, entonces era como, pucha, era un truco básico. No le gusta mucho, parece, no le gusta, parece que lo mande. No tengo nada más, mira. Y bueno, volviendo a lo de los fanáticos que somos, que tenemos muchas cosas de él y los looks, como la foto de adelante, te quería mostrar un poquito sus cositas, las cosas que le ha mandado, que le hemos comprado. Vamos a ver, aquí viene Gucci. Mira qué lindo, cojines. Este es otro, pero este de esos es para al lado. Que se cambien así, si aparece la imagen. Oye, pero qué fanta, ¿y esto todo lo hacen emprendedores? Sí, emprendedores. Uy, qué bien. Oye, está totalmente para toda temporada. Está listo para cualquier aventura. Ahora que llega el otoño, mira, su polar. Cuando creamos el Instagram, nunca pensamos cómo conocer, primero, a tanta gente como amante de los animales. Igual hemos aprendido mucho de tenencias responsables, de la alimentación, de todo lo que uno puede hacer con una simple red social. De repente, por ejemplo, los rescates de las fundaciones, uno dice, pucha, no tengo plata, pero el solo compartir, ya estás ayudándolo. Bueno, chiquillos, oye, quería agradecerles, ahora sí a ustedes, porque al principio partí por Snoopy. Oye, pero mira, Snoopy parece que... Se cansó. Se cansó la grabación. Y no olviden que tiene 13 años. Mira. Un señor. Un abuelito. Bueno, queríamos agradecer también a ti por darnos la oportunidad de conocer tu historia, ya que es un Terrell Chileno Influencer. Oye, compartamos con todos. Mira, es bien y súper influencer. Compartamos hoy en las redes sociales para que te sigan ahí. Sí, en Instagram se llama Snoopy.TerrellChileno y en TikTok Snoopy.TerrellChileno1. Ah, sí. Sí. El primero. Exacto. Oye, ya Snoopy, ¿nos vamos a ir? No, no se vaya. Bueno, chiquillos, nos vemos. Que le vaya súper bien. De todas maneras, vamos a dejar en pantalla el Instagram y el TikTok para que lo sigan. Sí. Y así tengan más seguidores. Y tú sigas siendo el perro chileno que mereces ser. Ahí estás. ¿Ya? Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Chau, chau. 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 Roy, ¿cómo estás, doctor? Bien, César y tú. Oye, para nuestra sección Medicina Animal, aprendiendo un poco más. Las mañanas están más heladas, está amaneciendo más tarde, estamos en otoño. Y así como nos afecta a nosotros, doctor, nuestras mascotas, ¿también se ven afectadas por este cambio de estación? Sí, sin duda. Nuestras mascotas afectan mucho en esta época. En realidad, más que afectadas, están expuestas a cambios. Ya. Hay una pelecha que es fisiológica, que es normal. Tienen que cambiar el pelaje que viene del verano, que es un pelaje más fino a un pelaje un poco más grueso para recibir el invierno. Y con eso acarreamos otros problemas junto con el otoño, ya que, como tú comentabas recién, hace más frío y las personas tienden a entrar sus animales dentro de su casa. No, claro. Ellos mismos andan buscando, mis gatos empiezan a buscar el calor. Tanto los gatitos, hay perritos que les encanta echarse casi encima de la estufa, que buscan el calor. Y el problema de esto es que hay parásitos externos que desarrollan su ciclo adentro, como antes estaban afuera. En el caso de las pulgas, por ejemplo, que son parásitos ambientales, hematófagos, que afectan a nuestros perros y a nuestros gatos, tienden a desarrollar el ciclo adentro porque ellos pican y bajan. No son como la garrapata que está siempre en el hospedador. O sea, las pulgas también se ven en temporada fría. Las pulgas se ven durante todo el año, la verdad. Y por esa razón es muy importante desparasitar en forma externa. Dar, por ejemplo, un bravecto que protege tres meses, que los va a mantener con esa cobertura y no van a tener un cuadro de parasitosis. Van a eliminar todas las pulgas y garrapata. O sea, no hay que suspender porque hace frío, porque no se ven, digamos. Por ningún motivo. Tiene que seguir uno con el ciclo, digamos. Claro, porque vamos cortando los ciclos parasitarios. Es importante también aclarar que hay perritos que tienen dermatitis alérgica a las pulgas, a la picada de pulgas. Por lo tanto, con una pulga que esté presente en el perrito y que lo pique, genera un cuadro de alergia. Ese tipo de pacientes deben estar protegidos durante todo el año. Ya, entonces no descuidar con eso. No descuidar jamás. Ya. ¿Y qué otro tema tenemos que estar pendientes, por ejemplo, en el otoño con nuestras mascotas? Es importante también tener ojo que junto con introducir a nuestras mascotas dentro de la casa, como son estos parásitos que habitan en la piel y pelos del animal, cuando están juntos tienden a pasar de uno a otro. Entonces es complejo porque o pueden poner huevos sobre el huésped o los pueden poner en el ambiente y ahí los depositan en las alfombras, en la entrada de piso. ¿Y en este caso estamos hablando específicamente de las pulgas? Específicamente de las pulgas. Sí debo mencionar algo que hay, las pulgas son, hay pulgas de perros y hay pulgas de gatos, pero irónicamente la mayor cantidad de pulgas que se presentan en perros son de gatos. ¿Ah, sí? Claro, entonces, claro, hay pequeñas variaciones entre la pulga de perro y de gato, pero por alguna razón tienden a preferir el huésped perro que el gato y cuando vemos pulgas, si hacemos un análisis más exhaustivo, la ponemos bajo el microscopio, nos vamos a dar cuenta que son pulgas de gatos. Ah, mire, ya no tenía idea, o sea, ¿los gatos son, mis gatos son los causantes de la pulga de los perros? Podríamos decir que sí, pero no. No, en realidad es un control parasitario que se debe realizar, que debemos ser responsables como dueños, como tutores y mantenerles parasitados todo el año a nuestras mascotas, ya sea gatitos o perritos o exóticos, en el caso de animales exóticos. Oiga, doctor, y otra duda también porque, bueno, con el otoño también uno empieza el que el cambio de temperatura, uno se empieza como, vienen los primeros resfríos. Nuestros perros, nuestras mascotas, también se resfrían, empiezan con esta, como con, no sé, con alguna gripe, estos nudos. Así es, es importante saber que hay complejos respiratorios que afectan a nuestros animales. En el caso de los gatitos, la vacuna triple felina es la que protege contra el complejo respiratorio felino. Y también se transmiten por contacto directo estas enfermedades, por eso es importante mantener los protocolos de vacunación. Lo mismo pasa en perritos. Hay una enfermedad que se llama tracheobronquitis infecciosa, más conocida como tos de las perreras. ¿Por qué? Porque en las perreras se daba mucho antiguamente cuando existían que se contagiaba un perrito y se contagiaban todos. Y para ese tipo de patología, para esa patología en particular, está la vacuna KC, que es una vacuna intranosal que protege contra la tracheobronquitis infecciosa y que es parte del protocolo de vacunación hoy en día. Hay que aclarar que hay vacunas que son obligatorias, que la ley nos exige colocarla a nuestros animales. Y hay vacunas no obligatorias, pero son igual de importantes. Oiga, doctor, ¿y para los exóticos o los otros tipos de que no son perros ni gatos, los otros animales también hay que tener ciertas precauciones en el otoño? Sí, la verdad hay que evaluarlo caso a caso, porque exótico engloba muchos animales de distintas especies. Tenemos conejos, hámster, tenemos aves, tenemos reptiles. Entonces hay que evaluarlo caso a caso. Hay animales que son de climas más templados, más calurosos. Por ejemplo, los erizos de tierra, que son más como sudafricanos, de esa zona que pega el sol fuerte y son muy sensibles a los cambios de temperatura. Por lo tanto, ahí se pueden presentar patologías importantes por el cambio de estación. Las pulgas y garrapatas son una amenaza para tu familia y tus mascotas. Pueden llegar a transmitir grandes molestias y graves enfermedades. Olvídate de este problema con Bradecto. Su protección extendida y continua por 12 semanas dura hasta tres veces más que otros comprimidos y pipetas. Solo Bradecto elimina pulgas y garrapatas de tu mascota y de tu casa en una sola dosis. Bradecto, protege lo que amas. En resumen, es importante saber que los animales pelechan y que es fisiológico, deben pelechar en esta época. Lo otro, que los ciclos parasitarios, principalmente de la pulga, se tienden a desarrollar dentro de la casa. En las alfombras, como lo comentábamos, etc., en la entrada de cama. Y lo otro, de que por el hacinamiento hay más riesgo de que crezcan los contagios. Al estar unos con otros por el tema del frío, tienden a buscar calor, se tienden a propagar más este tipo de enfermedades parasitarias. Miren qué importante el hecho de estar siempre nosotros atentos a la salud de nuestros animales, de nuestras mascotas. Muchas gracias, Dr. Roy, por toda la información que nos aporta, porque nos hace tener nuestras antenitas paradas y siempre ser proactivos en la salud de nuestras mascotas. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a ti, César, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! Bradecto presentó Medicina Animal. Ahora nos hemos trasladado aquí a la comuna de Peñalolén, porque vinimos a conocer a dos jóvenes emprendedores que hacen unos hermosos accesorios para las mascotas y parece que allá viene la modelo. ¡Miren la modelo que viene aquí! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¿Cómo estáis, María Ignacia? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Oye! Pero mira qué hermosa. Preséntanos a la protagonista, pero está dando la espalda. Ahora sí. Ahora sí, la Domi es la modelo oficial de Quiltro. ¿En serio? Tiene un currículum bastante extenso en modelaje y además posando todos nuestros lindos accesorios. ¡Ah! Es la modelo oficial de la marca. La modelo oficial, así es. ¡Ah! Pero qué bien. ¡Oye, Domi! ¿Y hace cuánto es la modelo? Hace dos años. ¡Dos años! ¡Ah! Y ahora está luciendo. Cuéntanos lo que está luciendo para conocerla. No. La Domi ahora está usando su collar Animal Print Naranjo. ¡Ya! Y el arnés pechera y además de la correa de algodón teñida a mano también y infaltable la plaquita de identificación. Ahí está, Lina. En caso de que ella se pierda, siempre va a estar protegida con su nombre. ¿Ella es la inspiración del emprendimiento que ustedes tienen? Sí, completamente. ¿Sí? Quiltro nace porque estábamos en busca de accesorios que sean cómodos y lindos y que representen mi personalidad en mi mascota. Por eso es que nace Quiltro y fabricamos estos hermosos accesorios y queremos que estén todo Chile y eventualmente internacionalmente. ¡Ah! Oye. Así es. Mira, después de salir entre mascotas, ¿de verdad? Que van a ser famosos en todo el mundo. Oye, nos encantaría conocer más, saber cómo ustedes lo hacen, porque no sé que está sola. No, somos un buen equipo y tenemos un buen taller, así que están completamente invitados a ir a visitarnos. ¡Vamos entonces! ¡Vamos! Bienvenido a la casa de Quiltro. ¿Aquí es donde ocurre la magia entonces? Así es. ¡Oye! ¡Oh! Pero mira, ¿quién está aquí? Aquí está la modelo haciendo su trabajo. ¡Ah! Pero oye, realmente, yo no te creía que era modelo, mira, realmente modelo. Realmente una modelo. Aquí está como asombrada, aquí está como mirando al horizonte y aquí está, ¡ay! Y con otras poses. Mira qué bien, oye, yo estoy ansioso por conocer más productos tuyos, más productos para lucir. Así es, así que los invitamos a conocer más de nuestros productos. Y aquí tenemos la mesa de exhibición de algunos de nuestros productos más importantes. Oye, pero esto sí que es estilo, esto sí que es moda, mira. Así es. Oye, ¿y esto lo haces tú? Sí, fabricado 100% por nosotros, por nuestra marca. ¡Mira, qué bien! ¿Y quién nos acompaña aquí? ¿El otro socio? Así es. ¿Quién es? Aquí está Dorian, el cofundador de Quiltro. ¡Ah! ¿Cómo estás, Dorian? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Oye, pero yo me enteré por redes sociales que no solo fue el cofundador de Quiltro. No, también hacemos todo el trabajo administrativo, lo que es la producción, el diseño de las telas, todos los fabricamos y hacemos nosotros y nos repartimos todo el trabajo. Y entre nosotros somos polonas. ¡Ah! Ahí yo quería llegar, ahí quería llegar. Porque las redes sociales no mienten. No. Así es. Oye, qué bien. Bueno, presentemos entonces, María Ignacia, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos bandanas. Este es un accesorio que reemplaza el collar. Es un poco más innovador, además le da más estilo a nuestros perritos. Tienen ajuste y además porta plaquita de identificación. Además tenemos las correas de paseo, son 100% de algodón, teñida a mano y armada a mano. Además tenemos los collares, que es un accesorio infaltable en cualquier clóset de algún perrito, ajustables también y con la hebilla para la plaquita. Aquí yo encontré uno para los perritos que se pueden llamar palta. Mira, aquí tenemos un diseño este de palta. Este diseño ustedes los hacen, ustedes los mandan a hacer, los compran, ¿cómo ven? Sí, nosotros armamos una composición gráfica y a través de un lienzo blanco que es una tela, la mandamos a sublimar. Es un trabajo que tiene bastante detalle y bastante tiempo y finalmente los armamos, los cosemos, los cortamos y termina en un lindo producto que además de ser seguro es muy confortable. Oye, ¿y podemos hacer algo? Ustedes oye, ¿quieren ponerlos a prueba? Vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho. Si se la puede, no, no, nosotros por aquí. Oye, ¿podemos desarrollar algo de lo que están haciendo? Claro, te podemos enseñar. Eso, para poder hacer alguna bandana, porque esto lo vemos de perro, pero tienen una colección nueva, están trabajando en gatos. Sí, tenemos una colección que nace hace muy poquito para los gatos, Arnés Pechera, bandanas y correas para ellos. Mira qué bien. Bueno, vamos entonces, Manu, a la obra. Ya, Dorian, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bueno, hoy día vamos a hacer uno de nuestros productos estrella, una bandana. Lo primero es decidir nuestra talla y luego vamos a tomar la medida que necesitamos para hacer el cuadrado. En este caso vamos a hacer una talla S, que es la más estándar. Oye, Dorian, ¿y qué es lo que más difícil de esto? ¿Qué es lo que más te costó? Hacer que la bandana quedara cuadrada. ¿Cuadrada? Sí, porque la tela se mueve cuando uno corta, entonces cuando uno lo lleva a la máquina es muy difícil dejarla cuadrada. No, y además que el pedal, yo una vez, mi abuelita, sé también de esto, y yo le apreté el pedal y se te va para allá la tela. Sí, hay que aprender la sensibilidad. Te vamos a poner a prueba a ver si quedó derechito, si quedó derechita la costura, a ver. Bueno, aquí está la bandana lista, ahí está lista ahí con su marca. Te quiero mostrar una cosa más, César, mira, nosotros también tenemos una nueva línea de todo lo que es gatitos. ¿Ah, sí? Sí, se llama Michis. ¿Michis? Sí, mira. Ay, menos malo, mi gato se enoja, así es que le ponemos quiltros. Sí. ¿Y estos qué es lo que son? Estos son arnés pechera. Ah, sí, es que esto es muy importante. Sí, son mucho más cómodos, livianos. Oye, sí, yo, bueno, él tuvo una experiencia con otro tipo de arnés que no son tipo pechera, sino que son solo con tiritas y de verdad que los gatos se pueden arrancar. Sí. Y este tipo de arnés es recomendable para sacarlos a pasear, bueno, ahí, llevarlos un ratito al parque. Oye, pero están muy bonitos. Y estos también los van a tener en, digamos, ¿está ya a la venta o es todo algo? Sí, ya están a la venta. ¿Qué te ha sido para nosotros? No, ya están a la venta. Ah, mira. Sí, todos los diseños están a la venta y tienen su propia página web. Oye, chiquillos, felices de venirlos a conocer. Muchísimas gracias. De que también Domi nos haya permitido, oye, conocer tu emprendimiento, de tus humanos. ¿No es cierto que sí? Oye, se porta súper bien. Muy bien, sí. Oye, hermosos los productos que tienen. De verdad, mucho color. Me encantó que ahora tengan la nueva colección de gatos. Eso me gustó mucho. Oye, compartamos con toda la gente cómo los pueden ubicar, sus redes sociales, la página web, si pueden entregar en todo Chile o en todo el mundo. Sí, hacemos envío alrededor de todo Chile a domicilio. Nos pueden encontrar en quiltrochile.com y en nuestro Instagram quiltro.cl. Y además, nuestra nueva línea de gatos, arroba michis-cl y michischile.com. Miren, ahí está. De todas maneras, bueno, ahí abajo en la pantalla vamos a poner sus datos para que los contacten y así su emprendimiento, miren que tienen 22 años, están recién empezando, les vaya súper bien y sigan adelante. Sí, muchas gracias por la oportunidad y felices de haberlos recibido aquí en nuestra casa. No, muchas gracias. Y cuiden mucho la Domi. Mira que tú tienes que ser más modelo siempre, ¿ya? Ya, chiquillos, cuídense. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Nos vemos. Gracias por visitarnos. Junto a mi querida gatita Mérida, te queremos contar que la arena aglutinante antibacteriana Top K9 es una arena mineral 100% natural que absorbe en tan solo 8 segundos la orina de tu gato transformándola en una bolita fácil de retirar. Posee gránulos de carbón activo que eliminan el 99% de los desagradables olores y baking soda que ayuda a eliminar las bacterias. Encuéntrala en tu tienda favorita o pídela por tu delivery habitual. Elige la que más te guste en sus distintos tamaños y aromas. Top K9, porque sabemos que es más que un gato, somos más que arena. Ya estamos, queridos amigos, ahora en la comuna de Las Condes para nuestra sección Famoso Animal. Y solo les quiero adelantar que el siguiente invitado a nuestro programa, miren, acá los tenemos porque está en el Limpiapies. Es Lada y Diego. ¿Quiénes serán sus humanos o quién será su humano? Bueno, vamos a ver si nos vienen a saludar. Ripley Pets presenta Famoso Animal. Oye, efectivamente no hace nada, no hace nada. Mira, qué mejor. Saluda a saludar, no hace nada. Mira. ¿Cómo estáis, César, querido? ¿Cómo estáis, Nacho? Lo que pasa es que aparece Diego y la gente como que no hace nada. ¿Por qué eres imponente? Sí, pues dígale, yo me muestro. Oye, pero... Bueno, es la gracia del programa, es la gracia que nos vengan a saludar. Claro, ven a saludar, claro, ven. Negra es más, es un poquito más... Sí, oye, pero este es re cariñoso. Mira. Bueno, ahora está tratando de hacerle el amor al camarógrafo. Entonces esperemos, Diego, esperemos. Es bien inquieto. Pero no, es por cariño, no más. Porque cuando ustedes se vayan, se van a poner a dormir y se ponen a dormir. Y la Lara, mira, aquí se sienten las patitas. ¿Aquí? Oye, ahora sí, mira. Oye, pero tenemos aquí, tenemos un conflicto, digamos, de... Pero salgamos al patio, ven. Vamos, venga. Claro, vamos. Oye, ¿y cómo fue la relación? ¿Quién llegó primero, Lara o Diego? Lara tiene 12 años. La Lara... Yo fui hogar transitorio. ¿Ya? Para que la gente sepa que no puede ser hogar transitorio. Yo no lo he sido de vuelta porque no creo que tenga esa capacidad de ser hogar transitorio. Ella fue la primera y la última porque llegó y se supone que yo se la tenía que entregar a una familia que la iba a adoptar. Y yo al cuarto día no me pude entregar más. O sea, nos enamoramos. Un día llegué yo a la casa y estaba la Lara entre medio como... La abandonaron. Entonces era como había que darle leche porque la había abandonado. Había que existir. Estaba de este porte entre medio de mi almohada. Y yo dije, no se va nunca más. Y ella ha estado en toda la Lara, pues. Y después vivíamos con la Elena, que la Elena era una buldoga muy parecida a Diego, que sigue insistiendo a querer hacer el amor a tu camarógrafo. Oye, es que es muy chistoso que estamos grabando el programa. Pero Diego, basta, Diego. Diego, no. No es buldoga. Él no es buldoga. Exceso de cariño. Exceso de cariño que tiene. Exceso de cariño. Si es perro tú, a lo mejor tiene perro, ¿viste? Y Diego, ¿cómo llegó a tu vida? Diego llegó en un minuto que yo necesitaba mucho afecto. En esta casa vivimos con el afecto, todo. La Elena había muerto ese año. Y Diego me lo regaló Rodrigo un día para mi cumpleaños. Ya. Y... ¿Cómo es lo veis? Pues es cariñoso, es simple. Pero, los buldogs tienen que saber que tienen que tener muchos cuidados. Entonces, él generalmente dos veces al año tiene crisis de piel, como la que está teniendo ahora, pero está saliendo ya. Tuvo una crisis cardíaca en el verano. Son perros de cuidado. A un buldog no se le puede llegar y dejar. Y además, son muy dependientes. Oye, ¿dónde duermen? Porque ellos duermen juntos, son buenos... Duermen juntos. A ver. Tienen esta cama, que es de una emprendedora, que se llama Pasar de Matilda, que le mando un beso. No pueden estar mirándote. Oye, pero... Porque mira, te apoyan en cualquier lado y es rico y aparte antiácaro, que es importante para los alérgicos. Oye, pero yo te voy a hacer una cosa. Esta es una... Esta es una super... Esta es super penking, digamos, una casa. Es gigante. Es más grande que la cama de una de la casa. Pero caben, porque Diego cabe aquí y la Lara cabe al otro lado. Duermen juntos ellos. Siempre duermen juntos. De hecho, cuando nosotros viajamos y estamos con ellos y a veces nos les llevamos la cama, aunque estas se enrollan. Tú les ponés un lugar y ellos igual duermen juntos. Mira, acá mostré, mira, acá tiene una... Esta es una escalera... No, si no, no. Es una rampa. Ven. Mire, mire, tiene su... Uy, si te subiste, ven. Y ellos se suben a las camas o a los sillones sin ningún problema. Y por eso hay que estar... Bueno, los que tienen mascota o tienen hartos niños en la casa van a tener... Por eso hay que estar lavando más. Sí. Y como es super alérgico, hay que lavar con una cosa especial, porque el niño da alergia. Entonces, mi hermano me molesta. Me dice, no, trae un perro más simple. Digo, pueden haber, pero este da mucho más amor. Ya, Nacho, ¿qué tienes ahí en tus manos? Emprendedores, emprendedores. Mira, dibujaron a Diego, que encuentro que es igual. Ay, mira. Y dibujaron a la Lara, que yo encuentro que también es igual, la negra. Ay, me dibujaron a mí también. Ah, y dibujaron a... El humano con sus... Sí, pero... Entonces nos tenemos acá, ¿cachai? Que aquí yo donde hago ejercicio, entonces nos ponemos por aquí. Ahí está. Y este se nota que, bueno, ya vimos el carácter un poco de Diego. Pero la que le hace esto es la Lara. Ah, la Lara. No, 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 aquí no hay que mezclar. Diego es más abrutado, pero la que hace el desorden y puede morder las cositas es la Lara. Diego no... Yo te dije, no le gustan los juegos, ni las pelotas, ni esas cosas. Él es así. Le traje regalos, pero no para ti. No para ti. Sí. Mira, de nuestro querido Pizzeri Play Pets. Muy bien. Que lo tiene todo. Oye, viene un set completo de juguetes para ellos también. Regalos para ti, que te puedes compartir. Pero muchas gracias. Y puedas jugar con ellos. Vamos a ver. Mira, te trajeron regalos, pero no sé si te... A ver, ¿cuál le gusta? Es que no es bueno para los regalos, pero bueno, pero a ver, a ver, ¿te gusta algo o no? Mira. A ver, mira, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, parece que te gustó. Oye. Te gustó, ¿no? Muchas gracias a usted y a todos los que... A los que vienen en el programa que son amantes de las mascotas. Solo por el hecho de amar a esta gente, como digo, ya merecen mi respeto absoluto. Así que muchas gracias. ¿Andas tras el regalo ideal para sorprender a tu mascota? Bueno, junto a Arturo te invitamos a que descubras Replay Pets de Replay.com. El primer e-commerce que lo tiene todo para regalonearlos. Encuentra más de 6.000 productos para cuidarlos como ellos realmente se merecen con las mejores marcas en alimentos premium, lo mejor en vestuario y miles de accesorios para entretenerlo. Además, en un mismo lugar podrás encontrar servicios veterinarios, hoteles caninos, peluquería, guardería y mucho más. Créelo, porque todo lo que buscas está en Replay Pets de Replay.com. ¿Lo cierto, Arturo? Bueno, ahí se quedaron jugando. Se quedaron jugando. Muchas gracias, Replay Pets. Y una... Mira, Diego, tengo un Pet Grooming Tool. Esto es para peinarte. Está mirando, está atento. Le gustó todo, le gustó todo. Me encantó. Oye, Nacho. Bueno, aquí también nosotros queremos compartir para que la gente siga. ¿Tienen Instagram ellos o no? No, ellos no tienen Instagram. Los siguen su historia a través de mi Instagram. Y así que cuando viajo con ellos, viajamos con ellos, siempre vamos en familia. Y ellos van atrás. Les recuerdo que los lleven con su cinturón y con agua siempre. Él está muy atento, te está esperando otro juguete más que entregui. Sí, sí. Mira, sí. Bueno, le encantará. Despídete, Diego. Está ahí disfrutando de este espacio. Bueno, Nacho, muy agradecerte. Bueno, vamos a poner el Instagram ahí en la pantalla. Muchas gracias. Para que te sigan y sigan las aventuras de Diego y Lara aquí en tu casa. Oye, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Al camarógrafo, perdón. Bueno, se enamoró del camarógrafo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a tener que ahora curar, pero estamos bien. Y muestra. Ese signo con la lengua fuera un signo de amor. ¿Ah, sí? Mira, sí. Un signo de amor. Ya, oye, nos vamos nosotros, ya. Sigue disfrutando tú aquí. Replay Pets presentó Famoso Animal. Bueno, amigos, ahora estamos aquí en la comuna de Puente Alto porque venimos a encontrarnos con la Fundación Colitas Felices, quienes me dijeron que nos íbamos a juntar en una plaza porque ellos cuidan y también rescatan a gatitos abandonados. Y parece que allá, mira, allá están. Allá están con un... Uy, ¿se puede acercar o no uno? Sí. ¿Sí? ¿Con quién están ahí? Con una amiga acá, que llegó. Ah, ¿y cómo se llama? No, no tiene nombre. Ella es una de los muchos gatitos que andan en la calle o que encontramos de repente acá mismo en la plaza o en estos lugares cercanos. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Lisi? Lisi. Lisi, ¿y tú qué lo vienes de la Fundación? Yo soy integrante del directorio. Integrante del directorio. ¿Y? Catalina. ¿Catalina? Yo soy lugar temporal de la Fundación. Y la invitada, ella invitada, si por los colores... Ella invitada. Autoinvitada. 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 Nos quedamos de juntar, ustedes me dijeron, una plaza donde normalmente vienen a ver si es que hay gatitos abandonados, si es que hay gatitos que necesitan asistencia, ¿no? Como hay muchas casas, dejan abandonados animalitos en caja. Acá, acá está allá. Es costumbre rescatar dentro del sector. ¿Ah, sí? Sí, lo vemos harto acá, como dice Lisi, en las plazas. Y lo otro es que estos lugares como comunes sirven harto para que los gatitos que no tienen casa se junten. Y estos lugares son parte de las rutas que hacemos también de alimentación de gatitos callejeros. O sea, nosotros no solamente hacemos refugio de animales, sino que también alimentamos animales en situación de calle que por algún otro motivo no podemos rescatar o porque son ferales o ya están muy viejitos, o ese tipo de cosas. Mira quien se viene a presentar aquí con nosotros. Oye, me encantó. No todos los gatos son así. Tú sabes que los gatos son bien, entre comillas, desconfiados. Sí, son todos distintos. Sobre todo los que están en la calle hace harto rato o que no han tenido contacto con personas. Oye, ¿y en todo este tiempo que ustedes han rescatado, ustedes solo hacen gatos o hacen rescate de perros también? Nuestro, como fuerte, por así decirlo, más que nada por las capacidades que tenemos físicas de recibir y albergar un animal son gatitos porque requieren de por sí menos espacio y también es como nuestra experiencia. Sí hemos rescatado perritos, rescatamos unos perritos de la secta región, algunos perritos que encontramos en el río. Tenemos como pequeños casos de rescate de perritos en los que nos apoyamos harto en otras fundaciones también que nos prestamos ahí apoyo entre todos. Es un trabajo bien colaborativo el caseo. Ya, ¿y tienen ustedes un refugio o son hogares temporales? ¿Cómo trabajan físicamente? Nosotros somos una red de hogares temporales y de refugio. Tenemos, por ejemplo, el refugio que está en mi casa, que es un espacio específico de mi casa que yo habilité para los chiquillos, para los gatitos. Ahí he recibido gatitos adultos, viejitos, recién nacidos, mamás paridas, enfermos, de todo. Ay, mira, oye, ¿y podemos conocer tu hogar temporal o tu espacio dedicado especialmente a los gatitos, no? Sí, por supuesto que sí. Ah, ¿para que sigamos conversando? Vamos. Sí, vamos al refugio. Bueno, ahora estamos acá en mi casa. Como yo les decía, soy hogar temporal de la fundación, tengo un pequeño refugio y atrás de esta puerta está lo más lindo de mi casa. ¿Ah, sí? Sí, que son los 18 gatitos rescatados que tenemos actualmente. Todos en adopción, todos tienen ahí sus historias distintas, así que para que las conozcamos. Oye, se sienten, no sé si se alcanza a escuchar. Sí, se sienten. Porque hay unos chiquititos también, hay unos grandes. Hay de todas las edades, tenemos gatitos de 7 años, gatitos de un mes y medio, y hay entre medio. Oye, ¿y puedes morir? Sí, por supuesto. ¿No se escapan? No, no se escapan. Son bien respetuosos. Uy, miren cómo se sienten. A ver. Hola, hola. Oye. Oye, mira, aquí estamos en medio. Este es territorio gatuno, ¿no? Sí. Totalmente. Totalmente es la gatuna. Mira, oye, pero estos, mira, aquí estos están, pero están llamando la atención, ¿no? Sí, ellos tienen como un mes y un poquito más de un mes. Estaban botados en una bodega de una fábrica de materiales de acero. Ya. Llegaron con una infección grande en los ojos. Todavía algunos tienen secuelas, pero están con tratamiento todos. ¿Y quién viene a saludarnos aquí? Mira, con esta cola de pluma. Él es el Floki. Ya. Él es Floki, hijo de una gatita feral. Ya. Como les comentábamos antes, parte de nuestro trabajo también es alimentar colonias de gatitos que no se puedan rescatar, sobre todo porque son ferales. Ya. Él no tiene nada de feral como lo pueden ver. Sí. Sí, es un... Bueno, imagínate loco. Escucho, ¿no? ¡Qué fantástico! ¡Mira tú! Y él tiene tres meses y medio. Todavía no está puesto en adopción porque tiene una enfermedad venada. Ya. Bueno, si quieren, vamos a... Podemos ir a conocer el patio de los chiquillos y los que están tomando ahí el fresco de la tapa. Están ahí varios. Ya. Voy y vuelvo, voy y vuelvo, ¿ya? Y este es el patio de los gatitos. ¡Ah! Para que lo conozcan. Oye, pero este es un patio. Sí, este es un patio. O sea, un gatio. Un gatio, sí. Es un gatio. Oye, qué importante. O sea, ellos... Este es su patio y no pueden salir al exterior y ellos solo se mantienen de aquí hacia la habitación que tiene el espacio y acá afuera. Sí. O sea, es así mismo. Ay, mire. ¿Y a quién estás saludando tú, Lizy? Bueno, este es parte de los gatos que alimentamos de colonias de gatos o gatos ferales. Bueno, él claramente no es gato feral, pero si es gato debe ser de algún vecino que sabe que le dejamos alimento en los techos y viene diariamente a exigir su cariño. Bueno, chiquillas, oye, yo les quería agradecer que nos hayan contado el trabajo que ustedes hacen. Bueno, ustedes son dos caras visibles del trabajo de muchas personas que rescatan animales, que en este caso rescatan gatos, pero aprovechando que estamos hablando contigo y que tú me contaste que estás con cuántos meses? Cuatro meses de embarazo. Cuatro meses de embarazo. Bueno, hay una enfermedad que la gente, bueno, existe mucha desinformación respecto de las embarazadas y la toxoplasmosis. Sí, para todas las futuras mamás que tienen sus gatitos, es 100% seguro, la verdad, estar embarazada y tener contacto con los gatitos. El primer consejo del ginecólogo es que mientras tengamos nuestras mascotas al día, con sus vacunas, con sus desparasitaciones, no nos va a pasar nada a nosotros. Además, la toxoplasmosis es algo que se transmite directamente como de las fecas de los animales. Así que, a menos que nos pongamos a comer del arenero del gato, la verdad es que no nos va a pasar nada. Bueno, oye, mucha gente seguramente quiere ayudarlo. Ustedes, las fundaciones siempre necesitan, bueno, donaciones, socios. Compartamos con la gente de TV Mascotas. ¿Cómo los pueden ayudar? ¿Cómo se pueden sumar a todo lo que ustedes hacen? Lo que siempre necesitamos son hogares temporales. Sobre todo ahora que Cata va a ser mamá, no va a poder dedicarle tanto tiempo como le dedica actualmente a los gatitos. Segundo, alimento. Siempre necesitamos mucho alimento, arena, medicamentos. Eso, y ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Tienen sitios web? ¿Tienen redes sociales? Tenemos redes sociales en Facebook como Colitas Felices Chile y también Instagram como Colitas-Felices-Chile que sale aquí en nuestra bolera. Ahí está, mira, con la pizarra de los gatitos que escribieron Adopta, Esteriliza y Funde. Sí. Y ahí está el Instagram. Ahí está nuestro Instagram. De todas maneras, mira, lo vamos a poner ahí en pantalla, ahí está para que sigan el Instagram. Si ustedes quieren ayudar, se conecten con ellos. Oye, chiquillas, muchas gracias nuevamente. Bueno, agradecidos de este trabajo totalmente voluntario que todos en la fundación hacen. Y muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. Sigan adelante y TV Mascotas está ahí abierto a cualquier novedad que ustedes tengan, ¿ya? Bueno, nos despedimos. Hi-fi. Ah, no, verdad, ustedes son gatitos. Sí. Podemos hacer un orro de junio así. Ya, nos vemos, fíjense. Chao. Chao, chao. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este nuevo capítulo de TV Mascotas. Y como les contaba, estamos aquí en el Parque Canino, en la Plaza La Alcaldesa de la Comuna de Providencia, un espacio donde uno puede venir con nuestros perros y que hagan deporte, que descansen, en fin. Los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, que están apareciendo ahí en pantalla. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo TV Mascotas.